¡Suscríbete! 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 Acá va a culminar, amigos, el Clásico de Puros Clásico Sangre Pura de Carreras ganador Don Simón y acá estamos con el amigo Cone antes que nada, muy buenas tardes y felicitaciones ¡Buenas tardes! Bueno, contamos, ¿cómo fue la carrera? Dejan, medio último jugado, nadie le jugaba medio poco le tenían confianza ¿Qué pasó ahí ante la carrera? Y la verdad que sí, un caballo que el domingo anterior también nos tocó perder y bueno, estuve un poco bajo en la jugada y bueno, hoy también estuve un poco bajo de nuevo pero... pero hoy tocó ganar el caballo demostró que es un buen caballo que se defiende bastante bien ¡Qué bien! ¿Cómo fue la carrera? Una carrera dura porque... largué con él, largué, capaz le hago una diferencia muy chica y con eso llegué ¡Ah, mira! Llega con lo justo pero llega, ¿no? ¿Cómo sentiste que fue el fallo? Sé que no lo fuiste a ver la foto pero ¿cómo sentiste que fue el fallo? No, no, yo veo que le gano ¿Cómo le ganaste? Le habré ganado a Pechera por ahí ¡Ah, mira! ¿Con quién se disfruta? Sí, con los... con César y Chucky más César, ¿no? Sí El que me dio la... que me da la confianza para correr su caballo ¿Algún agradecimiento para alguien? Le dedico a él, le agradeció a él, ¿no? Gracias, Cone, felicitaciones y a disfrutarlo Gracias, gracias Gracias, gracias